Noticia de último minuto, se registra un sismo de magnitud 5.9 en la Ciudad de México. ¿Qué onda colegas? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto, colegas. Hace pocos minutos me di cuenta que en mis redes sociales se encontraban múltiples publicaciones referentes a un sismo. Comencé a investigar en los medios de comunicación para ver de qué se trataba, si esto era cierto o era una simple broma, pero desafortunadamente esto sucedió, colegas, el día de hoy, 19 de marzo del 2021, ocurrió un sismo de magnitud 5.9 en la Ciudad de México. Fotos, videos, múltiples publicaciones han sido compartidas a través de redes sociales, en donde obviamente los usuarios están desconcertados, están preocupados y tuvieron una reacción sorpresiva por este acontecimiento, que obviamente un sismo es un acontecimiento muy preocupante y que te pone muy tenso, es una situación muy difícil de vivir. Resulta que este sismo de 5.9 grados con epicentro en Guerrero se registró a la noche de este viernes en la Ciudad de México. Según datos del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del sismo se registró a 10 kilómetros en Guerrero, en San Marcos. En redes sociales se han difundido algunos videos captados desde la Ciudad de México, donde se puede ver a la gente saliendo a la calle descontroladamente, corriendo, espantados, asustados, obviamente para salvar sus vidas. Hace 50 minutos del momento en el que estoy grabando este video, la jefa de gobierno, Claudia Shein, va a un público a través de Twitter que se registra sismo en la ciudad, se activan los protocolos de revisión, seguimos informando. Hasta el momento no se reportan daños, inicia sobrevuelo de cóndores, sigo informando. Afortunadamente, colegas, hasta el momento no se han registrado daños en ninguna parte alrededor de México, esperemos que todo siga así y que todo se encuentre bien. Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios cómo vivieron esta situación, solo queda decir, colegas, que estén atentos de los comunicados de las autoridades, infórmense muy bien en medios de comunicación confiables para que estén alertas y hagan caso a todos los mensajes y recomendaciones para que se encuentren seguros. Les deseo una excelente noche, colegas, y nos vemos en unas horas más, colegas, con una nueva noticia para todos ustedes. Mr. Tenencia se despide.